No sabes vivir, hay que combatir Ya no sos el mismo, vos no existís Era mi compañero, de salir a ganar No sé qué pasó, que ahora vas pa' atrás No me la contés que fue por una mina No me la contés que fue por un amor Que tu pecho se enfrió y ahora ya no se ladró No me la contés que fue por una mina No me la contés que fue por un amor Que tu pecho se enfrió y ahora ya no se ladró Ahora sos un traidor No sabes vivir, hay que combatir Ya no sos el mismo, vos no existís Era mi compañero, de salir a ganar No sé qué pasó, que ahora vas pa' atrás No me la contés que fue por una mina No me la contés que fue por un amor Que tu pecho se enfrió y ahora ya no se ladró No me la contés que fue por una mina No me la contés que fue por un amor Que tu pecho se enfrió y ahora ya no sos ladró Ahora sos un traidor No me la contés que fue por una mina No me la contés que fue por una mina ¡Luchy! ¡Hola! ¡No nos mientas! ¡Sabemos que está! ¡Dale! ¡Entregá la flor! ¡Tus amigos la precisan para estar mejor! ¡No me digas que ya no hay más! ¡Si sabemos que en tu casa está! ¡Dale! ¡Entregá la flor! ¡Tus amigos la precisan para estar mejor! ¡No me digas que ya no hay más! ¡Si sabemos que en tu casa está! Queremos fumar y por la lluvia nadar Queremos flashear y hasta las nubes llegar ¡No, no, no me digas que no, no me digas! ¡Hagamos el del Paraguay! ¡Cumbia que vienta! ¡Entregá la flor! ¡Flor de bigote! ¡Dale! ¡Entregá la flor! ¡Tus amigos la precisan para estar mejor! ¡No me digas que ya no hay más! ¡Si sabemos que en tu casa está! ¡Dale! ¡Entregá la flor! ¡Tus amigos la precisan para estar mejor! ¡No me digas que ya no hay más! ¡Si sabemos que en tu casa está! Queremos fumar y por la lluvia nadar Queremos flashear y hasta las nubes llegar ¡No, no, no me digas que no, no me digas! ¡Hagamos el del Paraguay! ¡No, no, no me digas que no, no me digas! ¡Hagamos el del Paraguay! ¡No, no, no me digas que no, no me digas! ¡Hagamos el del Paraguay! 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 Dale, entregá la flor, tu sandígola precisa para estar mejor No me digas que ya no hay más, si sabemos que en tu casa está Dale, entregá la flor, tu sandígola precisa para estar mejor No me digas que ya no hay más, si sabemos que en tu casa está Oveja, señor Loco, no me digas todas esas cosas Bata, no me iba a olvidar de vos Jere Vamos a las flores de Escobar Ya sé quién es ese Ajeder Vos decís siempre contenta que tu marido es un ladrón Pero este terrible gato la va a perder un montón A la tarde se va a mate, a la noche hace masajes Decís que es un atorrocho y se sienta en el pinocho Y se sienta en el pinocho Vos decís que es un ladrón Y es un gato negro comilón Y es un gato negro comilón Ahora de rubio está Y le dicen el gato chatrán Vos decís que es un ladrón Vos decís que es un ladrón Y es un ladrón Y es un ladrón Y es un ladrón negro comilón Y es un ladrón negro comilón Ahora de rubio está Y le dicen el gato chatrán Y le dicen el gato chatrán Y le dicen el gato chatrán Y mi frase como rima, a bailar en la tarima Y si me ves la bailarina, pareces la chicholina Vos decís siempre contenta, que tu marido es un ladrón Pero este terrible gato, la va a perder un montón A la tarde se va mate, a la noche hace masajes Decir que es un alto rocho, y se sienta en el pinocho Y se sienta en el pinocho Vos decís que es un ladrón Y es un gato negro comilón Ahora de rubio está Y le dicen el gato chanclán Vos decís que es un ladrón Y es un gato negro comilón Ahora de rubio está Y le dicen el gato chanclán Y le dicen el gato chanclán ¿Qué vamos a hacer? ¡A vender! ¿Qué vamos a hacer? ¡A vender! Bailando la cumbia levanta las manos El que no hace palmas es un cheto taraco Tienes que agitarla si vos te plantas Si vos sos cumbiero tenés que silbar Bailando la cumbia levanta las manos El que no hace palmas es un cheto taraco Tienes que agitarla si vos te plantas Si vos sos cumbiero tenés que silbar Levantando la mano tomando vino El que no hace palmas para que vino Si sos un cheto arrepentido Toca de acá sos un atrevido Levantando la mano tomando vino El que no hace palmas para que vino Si sos un cheto arrepentido Toca de acá sos un atrevido Sos un atrevido ¿Qué vamos a hacer? ¡A vender! ¿Qué vamos a hacer? ¡A vender! ¡A vender! Y la base con gustito La graba Carlistos Bailando la cumbia levanta las manos El que no hace palmas es un cheto taraco Tienes que agitarla si vos te plantas Si vos sos cumbiero tenés que silbar Bailando la cumbia levanta las manos El que no hace palmas es un cheto taraco Tienes que agitarla si vos te plantas Si vos sos cumbiero tenés que silbar Y la voz finita De ruminita Subí los coros Subí los coros Levantando la mano tomando vino El que no hace palmas para que vino Si sos un cheto arrepentido Toca de acá sos un atrevido Levantando la mano tomando vino El que no hace palmas para que vino Si sos un cheto arrepentido Toca de acá sos un atrevido Tengo que adelantar Sois un atrevido Con esto no voy a volar Sois un atrevido No era alita de mosca Sois un atrevido Muñeco Sois un atrevido A vos te lo digo Atrevido ¿Qué vamos a hacer? A querer ¿Qué vamos a hacer? A querer Para vos cachivache Para vos cachivache De siglo XX capalache Porque qué vamos a hacer? A querer Porque qué vamos a hacer? A querer El mundo fue y será una porquería Ya lo sé En el 510 Y en el 2000 también Que siempre ha habido chorros Maquiavelos y estafados Contentos y amargados Varones ídoles Pero que el siglo XX Es un despliegue De maldad insolente Ya no hay quien lo niegue Vivimos revoltaos en un merengue Y en el mismo lodo Todos manoseados Hoy resulta que es lo mismo Ser derecho que traidor Ignorante, sabio, chorro Pretencioso, estafador Todo es igual Nada es mejor Lo mismo un burro Que un gran profesor No haya pesado Ni escalafón Los inmorales Nos han igualado Y unos viven la impostura Y otros pagan su afición Da lo mismo que se acura Colchonero, rey de basto Caradura o polizón Y unos viven la impostura 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 A querer, ¿qué vamos a hacer? A querer Que falta de respeto, que atropello a la razón Cualquiera es un señor, cualquiera es un ladrón Mezclao con Stravinsky va Don Bosco y la Miñón Don Chicho y Napoleón, Carnera y San Martín Igual que en la vidriera irrepetuosa de los cambalaches Se ha mezclado la vida Y herida por los sables y remaches De llorar la Biblia contra el calefón Siglo XX, cabalache, problemático y pedido El que no llora no mama y el que no afana es un gil Dale no mas, dale que va Que allá en el horno se vamos a encontrar No piensen mas, sentate a un lao Que a nadie importa si naciste honrao Si es lo mismo el que labura Noche y día con un güey El que vive de las minas El que mata, el que cura O está fuera de la ley Ya, 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 ya Y una vez más Para vos, Carlitos Se anda comentando Que andas vigilando Con esa ropita Y una gorrita que a vos te dan Camisita blanca Pantalones negros Y tus zapatitos Tienen que brillar Tienen que brillar Para vos, gato negro Chapa, pistola de mentiras No me la venga a quitar Si vos no sos policía Solo sos seguridad Chapa, pistola de mentiras No me la venga a quitar Si vos no sos policía Solo sos seguridad Un chonazo, nada más Para vos, carimar Para vos, carimar Que andas vigilando Que andas vigilando Con esa ropita Y esa gorrita que a vos te dan Camisita blanca Pantalones negros Y los zapatitos Tienen que brillar Tienen que brillar Tienen que brillar Chapa, pistola de mentiras No me la venga a quitar Si vos no sos policía Solo sos seguridad Chapa, pistola de mentiras No me la venga a quitar Si vos no sos policía Solo sos seguridad Chapa, pistola de mentiras Chapa, pistola de mentiras No me la venga a quitar Si vos no sos policía Solo sos seguridad Chapa, pistola de mentiras No me la venga a quitar Si vos no sos policía Solo sos seguridad Mucho nazo Nada más Sos un gato Nada más ¿Qué vamos a hacer? A meter ¿Qué vamos a hacer? A meter En el bajo bacano Fabrito Lecano A meter A meter Correlo Correlo que va a pelotas Música Cuando llegas a tu casa La ventana ve mover El pato de lana Ya empezó a correr Che bolsa de cuerno Vos no te das cuenta Que a tu chica le cabe A ella le cabe la fiesta A ella le cabe la fiesta Y ahora baila con esta Música Cuando llegas a tu casa La ventana ve mover El pato de lana Ya empezó a correr Che bolsa de cuerno Vos no te das cuenta Que a tu chica le cabe A ella le cabe la fiesta Y ahora baila con esta Música 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 Cuando vas a laburar A tu casa Yo voy a entrar Porque vos Sos cornudo y haces el boludo Te quieres matar Te quieres matar Te quieres matar Música Sos cornudo y haces el boludo Te quieres matar Te quieres matar Te quieres matar Te quieres matar Música Música Que vamos a hacer A jeter Que vamos a hacer A jeter Música 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 A querer, querer, y como es, oveja, esta es tu factura, media luna, media luna Cuando llegas a tu casa a la ventana vemos ver, el pato de lana ya empezó a correr Che bolsa de cuerno, vos no te das cuenta que a tu chica le cabe A ella le cabe la fiesta, y ahora baila con esta Cuando vas a laburar a tu casa Yo voy a entrar, porque vos Sos cornudo y te haces el boludo, te quieres matar Te quieres matar, te quieres matar Porque vos Sos cornudo y te haces el boludo Te quieres matar Dale mi negra, menea la cadera Dale mi negra, menea la cadera Menea pa' abajo, toma la mamadera Dale mi negra, menea la cadera Menea pa' abajo, toma la mamadera Dale mi negra, menea la cadera Menea pa' abajo, toma la mamadera Porque qué vamos a hacer Porque qué vamos a hacer Porque qué vamos a hacer Salchipapa Chorilón Como me gustan las minas Es mi gran debilidad Rubia, morena, pelirroja Yo les caigo todo mal Flaca, gordita, medio pelo Aunque esté chiflada igual Y si me toco un par de copas Pa'l rancho la voy a llevar Si querés te invito a bailar Pero primero tenés que menear Y si querés te invito a tomar Pero primero tenés que menear Dale mi negra, menea la cadera Menea pa' abajo, toma la mamadera Dale mi negra, menea la cadera Menea pa' abajo, toma la mamadera Dale mi negra, menea la cadera Menea pa' abajo, toma la mamadera Dale mi negra, menea la cadera Menea pa' abajo, toma la mamadera Porque qué vamos a hacer A generar Porque qué vamos a hacer A generar ¡Vamos, Dios mío! Como me gustan las minas, es mi gran debilidad Rubia, morena, pelirroja, yo les caigo todo mal Flaca, gordita, medio pelo, aunque esté chiflada igual Y si me tomo un par de copas, pa'l rancho la voy a llevar Si querés te invito a bailar, pero primero tienes que menear Y si querés te invito a tomar, pero primero tienes que menear Dale mi negra, menea la cadera, menea pa' abajo, toma la mamadera Dale mi negra, menea la cadera, menea pa' abajo, toma la mamadera Dale mi negra, menea la cadera, menea pa' abajo, toma la mamadera Dale mi negra, menea la cadera, menea pa' abajo, toma la mamadera Porque qué vamos a hacer, a generar Porque qué vamos a hacer, a generar Cumbia, para vos, perra traidor, soy el que de Maquete Pásame la jeringa, Juana, que estamos de caravana Los pibes están gedientos, se van a quedar despiertos El gato a la recontrachapa, se fue a buscar Milonga, íbamos a bailar Milonga, íbamos a tomar ¡Vino! Bueno, bueno, pero qué requete bueno Que la banda me responda Y no se acabe la milonga ¿Qué pasa con las palmas? Bueno, bueno, pero qué requete bueno Que la banda me responda Que no se acabe la milonga ¿Qué pasa con las palmas? Seguimos caravana ¿Qué pasa con las palmas? ¿Qué vamos a hacer, a generar ¿Qué vamos a hacer, a generar Pásame la jeringa, Juana, que estamos de caravana? Los pibes están gedientos, se van a quedar despiertos El gato a la recontrachapa, se fue a buscar Milonga, íbamos a bailar Milonga, íbamos a tomar ¡Vino! Bueno, bueno, pero qué requete bueno Que la banda me responda Que no se acabe la milonga ¿Qué pasa con las palmas? Bueno, bueno, pero qué requete bueno Que la banda me responda Que no se acabe la milonga ¿Qué pasa con las palmas? Seguimos caravana ¿Qué pasa con las palmas? ¿Qué vamos a hacer, a generar ¿Qué vamos a hacer, a generar La cumbia de falso asado, che? Y el asado, me lo tomé Organicé un falso asado En la casa de Don Elvo Unos decían ya comí Y otros ando medio enfermo Tardaban prender el fuego Y nadie quería esperar La tiraron a la cancha Y se pusieron a peinar Esta es la cumbia Esta es la cumbia Esta es la cumbia, la cumbia, la cumbia Del falso asado Y todos los que llegaban Traían alguna onda Molleja, riñón, churrasco Y una bolsa de milonga Después de tantos copetes La reunión era un bochorno Los pibes mandibuleaban Duros como un gallo al horno Esta es la cumbia Esta es la cumbia Esta es la cumbia, la cumbia, la cumbia Del falso asado Organicé un falso asado En la casa de Don Elbo Unos decían ya comí Otros ando medio enfermo Tardaban prender el fuego Y nadie quería esperar La tiraron a la cancha Y se pusieron a peinar Esta es la cumbia, la cumbia Esta es la cumbia, la cumbia, la cumbia Del falso asado Esta es la cumbia Esta es la cumbia Esta es la cumbia, la cumbia, la cumbia del falso asado Y todos los que colaban, traían alguna onda Molleja, riñón, churrasco y una bolsa de pilonga Báilate esta cumbia, la cumbia del falso asado ¿Por qué qué vamos a hacer? A ceder 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 No te hagas la linda y no armes en rollo Bájate la chabomba que te apoyo No te hagas la linda y no armes en rollo Bailemos esta cumbia y yo te apoyo No te hagas la linda y no armes en rollo Bájate la chabomba que te apoyo Es una noche de luna llena Y tiemblan las rubias Soy el lobo Rey Celasi, Raza Farai Mira qué le pasa a la negra, no quiere bailar No quiere gozar Decime por qué con el dedo se hace la linda y no quiere menear Se hace rogar Es una noche de luna llena Y nos vamos para el baile de la cabeza Cuando llego a la cumbia va Mira cómo la baila la rubia tarada Ella no quiere entregar Ella no va a arrancar Que no se ponga nada Esa rubia tarada Que me la voy a llevar Que no se ponga nada Esa rubia tarada Que me la voy a llevar Que me la voy a llevar Messi y la cor Nuda brochera No te hagas la linda y no armes en rollo Bájate la chabomba que te apoyo No te hagas la linda y no armes en rollo Bailemos esta cumbia y yo te apoyo No te hagas la linda y no armes en rollo Bájate la chabomba que te apoyo No te hagas la linda y no armes en rollo Bailemos esta cumbia que de noche en el baile Si te agarro mamadita yo te apoyo ¿Qué vamos a hacer? A ver Es una noche de luna llena Y tiemblan las rubias Soy el loco Rey Celassi Rastafari Mira que le pasa a la negra No quiere bailar No quiere gozar Decime por qué con el negro Se hace la linda y no quiere menear Se hace rogar Es una noche de luna llena Y nos vamos para el baile de la cabeza Cuando llego a la cumbiamba Mira como la baila la rubia tarada Ella no quiere entregar Ella no va a arrancar Que no se ponga nada Esa rubia tarada Que me la voy a llevar Que no se ponga nada Esa rubia tarada Que me la voy a llevar Que me la voy a llevar No te hagas la linda y no ormece en brollo Bájate la chabomba que te apoyo No te hagas la linda y no ormece en brollo Bailemos esta cumbia y yo te apoyo No te hagas la linda y no ormece en brollo Bájate la chabomba que te apoyo No te hagas la linda y no ormece en brollo Bailemos esta cumbia que de noche En el baile si te agarro mamadita Yo te apoyo Y me la voy a llevar Que vamos a hacer A систем Porque que vamos a hacer A feather Porque que vamos a hacer A feather A feather Yo vivo cerca del río, en invierno hace frío Y en verano hace calor Yo vivo de la cabeza con el paso y la cerveza Y un vinito termidor Yo vivo de la cabeza con el paso y la cerveza Y un vinito termidor Si hace calor, me tomo un vino Y un par de wikis y tengo frío No me dejes, no abandones Vamos pa'l baile a tomar un pernet No me dejes, no abandones Vamos pa'l baile a tomar un pernet Vamos pa'l baile a tomar un pernet Yo vivo cerca del río, en invierno hace frío Y en verano hace calor Yo vivo de la cabeza con el paso y la cerveza Y un vinito termidor Yo vivo de la cabeza con el paso y la cerveza Y un vinito termidor Si hace calor, me tomo un vino Si hace calor, me tomo un vino Y un par de wikis y tengo frío No me dejes, no abandones Vamos pa'l baile a tomar un pernet No me dejes, no abandones Vamos pa'l baile a tomar un pernet Vamos pa'l baile a tomar un pernet ¡Juguitos! ¡Logo está! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! Las palmas bien arriba Los pibes y las pibas De todos los pedientos Empiecen a bailar Mira que se menea Dinera cuñamera Mira cómo se mueve Cuando arranca a bailar Ya que bailas la cumbia No quiero que pares más A que ver con los vaganos Con esta cumbia quitarás Las palmas bien arriba Los pibes y las pibas De todos los pedientos Empiecen a bailar Mira que se menea Dinera cuñamera Mira cómo se mueve Cuando arranca a bailar Menea cuando vas bailando Tus pasos te acompañarán Mi cintura va a meneando Este ritmo pa' gritar ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, ja, ja! Mira que se menea, mirá con llambera, mirá como se mueve cuando arranca a bailar. Ya que bailas la cumbia, no quiero que pares más, a que ver con los vaganos, esta cumbia quitarás. Las palmas bien arriba, los pibes y las pibas, de todos los pedintos empiezan a bailar. Mira que se menea, mirá con llambera, mirá como se mueve cuando arranca a bailar. Menea cuando vas bailando, tus pasos te acompañarán, tu cintura va meneando, que te ritmo pa' girar. Roja fina, no la cortes con uva y gina. Las palmas bien arriba, los pibes y las pibas, de todos los pedintos empiezan a bailar. Mira que se menea, mirá con llambera, mirá como se mueve cuando arranca a bailar.